La presencia de vacuolas en el espermatozoide se ha relacionado con defectos de condensación de la cromatina. Esto significa que esta cromatina no condensada está desprotegida y por tanto es más susceptible de que exista daño en el ADN del espermatozoide. Por ello, los espermatozoides con vacuolas se han relacionado con una mayor tasa de fragmentación del ADN espermático. De este modo, si no se seleccionan para la microinyección dentro del óvulo estos espermatozoides con vacuolas y fallos en la condensación de la cromatina, pues se ha sugerido que podrían mejorar los resultados reproductivos. Con el IMSI podría haber una mejora en el desarrollo embrionario a blastocisto, en la tasa de implantación y de embarazo clínico y una reducción en la tasa de aborto. Sin embargo, la superioridad del IMSI frente al IMSI no está muy clara en cuanto a la mejora de los resultados. Esto hace que el IMSI no sea un procedimiento de rutina en la práctica actual de los centros de reproducción asistida.